Ni hablar, ni hablar. Creo que hay que trabajarlo, que es una de las ideas para el próximo partido, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con equipos que se nos van a cerrar atrás, no va a ser el primero ni el último. Y bueno, creo que si te darás cuenta por ahí la idea del equipo visitante que viene al bosque, el punto le sirve. Entonces está en nosotros poder contestar ese juego y bueno, creo que hoy se hizo bastante bien, porque ya te digo, se generaron las situaciones, faltó ligar un poco, estar un poco más fiel en la última puntada, pero bueno, creo que nos vamos con otra imagen y lo bueno es para poder revertir la situación de las derrotas que tuvimos. Estoy contento que recuperamos la guerra hoy. Hoy recuperamos la identidad como equipo. No nos patearon al arco en 90 minutos, ya recuperamos algo. Veníamos de dos fechas bastante complicadas, jugamos contra un equipo que se dejó bien. Él, cuando terminó el partido, me dijo, es tan bajo, no le pudimos prestar un tiro al arco. Me quedo con esa satisfacción de un tipo que conoce mucho de esto y realmente recuperamos algo de lo malo de las últimas dos fechas. Creamos cinco o seis situaciones de gol. El otro día los jujeños cuando llegaron hicieron dos goles, nosotros le creamos seis situaciones, no fue brillante, pero me quedo que el equipo recuperó una identidad. Fue al aspecto de vuelta, no le mataron al arco en 90 minutos. Es un buen comienzo para un camino tan largo como que tiene. Hay ocho o nueve jugadores defendiendo, vos podés atacar con cinco, seis, siete máximo. No podés atacar con once, porque en este fútbol podés llegar a perder contra vueltas, pero se atacás con cinco o seis jugadores contra una defensa muy fuerte, con mucha gente que defiende y se complica. Todos los partidos van a ser así. Van a ser duros, trabados, difíciles. Hoy podríamos haberlo ganado por lo que hicimos, o al menos no jugando tan bien. Hemos creado situaciones muy claras para ganarlo. Así que sabemos que va a ser un torneo duro. Lo bueno a mí me quedó tranquilo de recuperar una de las partes, que fue que el equipo volvió a encontrar la tranquilidad y que le lleve poco. Y después, bueno, lo otro, habrá que ir mejorándolo. A la hora de un campeonato pasamos por todos los estados. Este es un momento particular. Lo bueno es que volvimos a mover la tabla para buscar algo bueno. Y lo bueno es que creo que el equipo recuperó una identidad. Después puede gustarles o no, puede ser brillante o no, pero eso lo dejo para ustedes. Para mí, como equipo, los jugadores no respondieron. Dejaron todo. Es un momento difícil. El clima está tenso. Los chicos jóvenes necesitan tranquilidad. Y hay 15 o 20 que insultan a pibes de 20 años. Eso sí es preocupante también. Yo creo que nos falta concretar la situación. Estuvimos en el primer tiempo ahí la de Pereira. Estuvimos claras como jugadoría del marcador. Yo recuerdo el partido con Jujuy. En la primera llegada te hacen un gol, no te partieron al arco después de 90 minutos. Vos no estás metiéndola. Después te viste en el segundo tiempo tres o cuatro muy claras. No concretaste. Bueno, es normal que padezcas esto y que sufras hasta el final. Porque el cansancio empieza a llegar, los jugadores empiezan a sentir el cansancio, el nerviosismo, la tensión empieza muy grande. Pero luego voy a repetir. Escuchaba gente grande atrás mío y estaba insultando a Benavides. Muy preocupante. La verdad 15, no más del 15 creo. Estaban insultando a un pibe de 19 años del club. Le piden que ponga al chico del club y los insultan. Es un momento para darle una mano. Y si tienen ganas de insultar, no insultan a los pibes, insultan al técnico, a los más grandes. Pero a los pibes no. A los pibes del club no hay que insultar. Hay que apoyar. Estamos en la fecha. 15 creo. Ah, mita, lo que falta gente. 23 fechas. Necesitamos hasta esos 10 o 15 que solamente vienen a insultar a los chicos jóvenes.